Oca 3, tengo 19 y 126, confrontación con un NN que está en una plaza, 18 y 19 y 126, ¿cuál eres de ahí? Oca, trae El mismo ratito me paró, se ve que me tenía bronca, ellos saben quién tiene la roca, chance de encontrar las pocas, oca, nada de redes sociales, esto es viaja de boca en boca, en el barrio todos somos iguales, Ninguno compra con las gorras, sin el PC desde penales, por más que busque una verdad, ninguno va a tirar señales, desde las tempranas edades, canes reales, canes reales, por más que busque una verdad, ninguno compra con las gorras, me dijo mano contra el patrullero, será por mi lifestyle, bandolero, será que no aguantan, que de cero me puse una meta, que salí del guero, siempre en los principios, primero tengo conocido, sacándome el cuero, aunque no coincido, Cami son terceros, primero personas, después sí raperos, eh, eh, primero personas, después sí raperos, todo el mundo tiene muerto en el ropero, pero si me muero, que me prendan fuego, para aquellos que no me fumaban, me tengan que fumar sin ser ni cero, para esos ratis que querían gratis, los que descartamos, pero nunca lo... ¿Qué te llamas? ¡Gracias! Yeah, going out, momento oportuno Teo el gusto, yo con hoy en uno Smoke y weed y solo rollo y fumo Bañadores llenando cubiertos de humo Que va a llegar, no lo dudo, brody Mi pollo fresco, likey, freaky, toky Haciendo ruido, borracito, toti No contesto el phone, apago el walkie-talkie Splash, cuando el G se pasa vivo, mami, splash Con la banda donde me activo, mami, splash La red de Cartagena la encuentran más, babe Más, mmm, splash Cuando el G se pasa vivo, mami, splash Con la banda donde me activo, mami, splash La red de Cartagena la encuentran más, babe Más Ok, gracias Se hopped Se ha dejado un viaje ¡Gracias!